Hola, yo soy Lorena, alumna de Teco de la clase 1ºC y os vengo a presentar el calentamiento para baloncesto. El calentamiento dura entre 20 y 25 minutos, 10 para el general y 10 para el específico. Hay dos partes, la primera en el general y luego el calentamiento específico. En el calentamiento general tenemos tres partes, movilidad articular, estiramientos y desplazamientos. Y en el específico son ejercicios más específicos al deporte que estamos practicando. Los objetivos y los beneficios de este calentamiento serán aumento de la temperatura corporal, muscular y sanguínea, aumento también de las pulsaciones. A lo largo del calentamiento tendremos que tener las pulsaciones entre 120 y 160. También vamos a prevenir lesiones, son preventivas, fisiológicas y mentales. Empezamos con la movilidad articular, duración 3 minutos. Comenzamos con los tobillos hacia los dos lados, rodillas hacia los dos lados y adelante y atrás, cadera, rotación de torso, hombros hacia adelante, hacia atrás y de uno en uno. Seguimos con codos hacia los dos lados, luego muñecas y dedos. Ahora toca cuello, hay que tener cuidado para no hacernos daño. Seguimos con los estiramientos, los haremos dinámicos, duración 5 minutos. Lunge hacia adelante, primero una pierna y luego otra. 15 repeticiones. Calentamiento de suaxe. Llevamos una pierna hacia atrás y con ese mismo brazo, a la altura de la cabeza, lo llevamos hacia el lado contrario donde tenemos la pierna adelantada. Con las dos piernas y los dos brazos, 15 repeticiones en total. Antagonista. Levantamos los brazos tomando el aire, adelantamos una pierna y apoyamos el talón. Bajamos los brazos y el torso expulsando el aire. Volvemos a subir, cogiendo aire y hacemos lo mismo con la otra pierna. Así, 15 repeticiones. Cuarto ejercicio. Hacemos un lanche hacia adelante y giramos el torso hacia el lado de la pierna adelantada. Vamos cambiando de pierna. Así, 15 repeticiones. Quinto ejercicio. Abrimos las piernas a la altura de los hombros. Apoyamos los dedos en el suelo y la otra mano la llevamos por encima de la cabeza. La bajamos y levantamos la otra. Así haremos la rotación de torso. 15 repeticiones. Ahora toca el desplazamiento. Durará 4 minutos. Daremos dos vueltas a la pista corriendo. Este será el primer ejercicio. Las líneas. Tenemos un punto inicial. Tenemos que ir hasta una línea a sprint, agacharnos y volver hasta el punto inicial. Desde el punto inicial vamos hacia una línea más lejana, nos agachamos y volvemos al mismo punto. Así, hasta hacerlo 5 veces. Podremos repetir este ejercicio 1 o 2 veces. Este ejercicio lo podemos realizar todo el rato a sprint, trotando o a la ida a sprint y a la vuelta trotando. El ejercicio 3 consiste en flexionar las piernas e ir de un lado a otro, agachándonos y tocando el suelo. Podemos ir cambiando de dirección según nosotros queramos. Este ejercicio durará 30 segundos. Movimiento rápido de pies hacia delante y hacia atrás, 30 segundos. Me coloco enfrente de una línea para saber dónde pisar en cada momento. Empezamos con el calentamiento específico. Durará en total 12 minutos. A 3 minutos cada ejercicio. Empezamos con los tiros a canasta. El segundo ejercicio será las entradas a canasta. Las podremos realizar por un lado o por los dos. El tercer ejercicio que vamos a hacer va a ser entradas a canasta con cambios. Vale cualquier tipo de cambio, ya sea de velocidad, de manos, entre las piernas, el que queráis. Lo podremos ensayar ahora para luego en el entrenamiento ponerlo en práctica. Esplintaremos hasta la línea media del campo. Retrocederemos en forma defensiva haciendo zigzag, agachándote cuando lo veas oportuno. Este será nuestro último ejercicio del calentamiento específico y será un ejercicio de defensa. ¡Gracias!